Hola, mi nombre es Eduardo Contreras, asesor de ventas de vehículos FAO Vestum Costa Rica y hoy les traemos nuestro vehículo FAO Vestum T77. Su parrilla característica de gota de lluvia de la línea Vestum lo hace en lujoso y deportivo, un vehículo con un diseño espectacular. En su parte interna, el T77 cuenta con dos pantallas de 12.5 pulgadas con la consola principal táctil de interacción simple y rápida. Aire acondicionado con climatizador automático y calefacción en los asientos delanteros. Cargador 12 voltios y puerto USB, botón de arranque, freno de mano electrónico y sistema Auto Hold, transmisión automática de 7 velocidades DCT, Shiftronic y con modo Sport de manera. Asientos 100% butaca, forrados en eco cuero. Computadora a bordo con control crucero adaptativo y un interfaz sencillo de utilizar. Cámara y sensores de retroceso con líneas guía movibles. El T77 incorpora seis bolsas de aire, frontales, laterales y cortina. Iluminación, tanto interna como externa, full LED. Techo panorámico y zoom roof electrónico. El T77 cuenta con una motorización gasolina de 1.500 centímetros cúbicos turbo de inyección directa con 166 caballos de fuerza y 258 newton metros torque. En la parte externa encontramos apertura de puerta sin llave, luces LED diurnas, luz direccional secuencial, aros de lujo de 19 pulgadas, cierre central con retrovisores abatibles electrónicamente y cierre de ventanas automático. Lo cual hacen del Bestum T77 de FAO uno de los mejores.